Saludote mi raza, como ven que las hojas las tiraron, mira como están desmadradas Por eso luego ustedes piensan que uno es el culero, no raza De que luego llega mucha raza y toma las pinches hojas de lo pendejo Tenga mucho cuidado, esa pinche gente que llegue y las tumba a la verga Viene uno a chirroquear y ya están tomadas y luego después dicen Ahí viene tic-tac, no es que tú las desmadrastes o que así las pones Viene uno mismo, a mí me dicen, hey ponlas a la verga así como están y vámonos Hierro, ánimo, allá nos vamos a chingar este 45, mira Mañana este 45 nos lo vamos a chingar mi raza Yo y mi compa, el live, el peso pluma, nuevecito, apenas llegó Mira, mañana chequen este 45 para mañana, les voy a hacer otro video cuando ya lo termine Ok, ánimo Juro 45 mi raza, aquí no andamos con putas fallas Que andan con el SP logo, no andan con mamadas Mira, mañana les voy a hacer otro video cuando termine el 45 Ánimo, fierro ¡Gracias! ¡Gracias!